En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban y él, imponiéndoles las manos, sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos el lunes pasado y tendremos la oportunidad de encontrarnos el próximo viernes. Esto me permite que llevemos una línea de reflexión a la luz de la palabra que hemos venido escuchando y reitero nuevamente aquello que les decía el lunes. Tomo distancia del Evangelio de Lucas para que coloquemos nuestra mirada y concentremos la atención en otra bellísima carta que escribe el apóstol Pablo a una de sus comunidades queridas, la comunidad de Colosa, que se dirá luego a los colosenses, a aquellos que han vivido en esta comunidad. Muy a propósito de lo que les decía al iniciar la Eucaristía, este mes de septiembre es el mes de los amigos. Es el mes de los sentimientos que nos unen a esas personas limpias, rectas, a esas personas que nos han apoyado en las buenas y en las malas, a los que llamamos amigos. Y que precisamente el apóstol Pablo va a empezar a hacer mención de uno de sus más entrañables amigos, hermanos, como él lo va a llamar, él ya empieza a hablar de Timoteo, uno de sus más cercanos colaboradores. Por allá en otra de las cartas escribirá a Tito, Timoteo y Tito, los más entrañables discípulos, amigos, hermanos del alma, que el apóstol Pablo sabe hacer en la gran tarea evangelizadora que él realizó a las diferentes iglesias o comunidades cristianas donde anunció el nombre de Jesucristo muerto y resucitado. La carta que acabamos de escuchar en su inicio nos empieza a mostrar un saludo apostólico que realiza el apóstol Pablo. Él se coloca en primera persona. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Timoteo, hermano en la fe. Pablo es la visión, Pablo es la presencia, Pablo es aquello que están observando en la comunidad de Colosa. Y el mero hecho de ver la fraternidad, la cercanía, la solidaridad, la comunión con la que Pablo y Timoteo están trabajando, basta para que los integrantes de Colosa entiendan lo que significa vivir a Jesucristo resucitado. Pero Pablo les da un saludo inmensamente hermoso. El saludo que Pablo dio siempre a todas las comunidades después de haber tenido testimonio y experiencia de Jesucristo. Miren como Pablo saluda a sus comunidades. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Este es el saludo introductorio a toda Eucaristía. El sacerdote hace visible a Cristo, hace visible el saludo de Pablo para colocar en el corazón de la asamblea un saludo salónico. la paz del Señor los habite, la paz del Señor los acoja, la paz del Señor los acompañe en todas sus obras. Qué hermoso nosotros poder dinamizar y poder internalizar este saludo de paz cuando en ocasiones vivimos esas violencias interiores, esas borrascas que confrontan nuestro mundo interior sin que nadie logre pasiguar, sin que nadie logre entender del por qué estamos en una ruptura interior. Aparentemente mostramos el autocontrol de las emociones a nivel exterior, pero dentro de nosotros estamos quebrados, rotos, en angustia, en lágrimas o en las enfermedades del momento estamos viviendo una ansiedad o una depresión que nos están carcomiendo desde adentro y qué bien que alguien nos diga que la paz del Señor te habite, que la paz del Señor te traspase en ese mundo agitado, en ese mundo perverso que estás viviendo en tu interioridad. ¿Qué vio, qué observó el apóstol Pablo en Colosa? Que las primeras palabras que saca de su corazón de padre en la fe es paz y gracia, esto es dones que sólo nos puede dar el Dios de la vida. Vamos a avanzar en este proyecto personal que tenemos. Puede que conquistes el mundo, puede que seas grande e importante, pero que mientras no conquistes tu interior, mientras que no aquietes ese mundo alterado que nadie ve, pero que tú padeces, la vas a pasar mal. Recibe también de mi parte como amigo y como sacerdote este buen deseo, esta buena intención que hoy te entrego a ti, querido amigo, que hoy tengas un día muy pacífico, que hoy tengas un día muy sereno y aunque afuera el mundo se caiga a pedazos, que dentro de ti haya control, haya serenidad, haya confianza, haya gracia divina y en esto estará el éxito y el buen resultado de todas tus obras, así sea. alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Y la bendición de Dios todo amoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traernos la paz Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traernos la paz Gracias por ver el video